En este mes de fiestas patrias, reciban un cordial saludo. Estamos celebrando un aniversario más de nuestro país. Es importante reconocer la grandeza de nuestro Perú, que cada día se difunda todo aquello que anhelamos, todos los peruanos. Amor, paz y justicia. Y también, cebremos esta cultura de paz y alegría, para que nuestro Perú sea más humano y sea más justo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Valoremos la cultura de nuestro país, las costumbres de cada región, vivimos en un país tan maravilloso. Gracias a cada uno de ustedes, que sigan también difundiendo, que sigan construyendo el Perú con sus ejemplos de vida. Ustedes son la esperanza del futuro de nuestro país, difundamos la cultura, difundamos sus valores por cada una de estas regiones tan hermosas de nuestro Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!